Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los indicadores que pueden influir en el comercio entre nuestro país Perú y el país vecino Colombia. Dicho esto, pasamos a desarrollar el tema. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre la demografía en el país de Colombia. Primero hablemos sobre la población que existe en dicho país. Estamos hablando de un aproximado de 46.736.728 habitantes. Entre las edades que fluctúan el porcentaje se encuentran de 0 a 14 años hay un 24,94%, de 15 a 24 un 17,81%, entre 25 a 54 un 41,71% y entre 55 a 64 años hay un 8,62%. La tasa de crecimiento de la población en el país colombiano es de 1,04%, actualmente en el 2015. La tasa de natalidad es de 16,47% de cada mil habitantes y la tasa de mortalidad es de un 5,4 muertos de cada mil habitantes. La pobreza en el país de Colombia está en un porcentaje de 27,8%. Ahora hablemos sobre la migración. La migración tiene un porcentaje de 0,64 migrantes de cada mil habitantes y la urbanización tiene un porcentaje de 76,4%. Entre las ciudades más urbanizadas se encuentran las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Los idiomas más hablados, el idioma más hablado en el país de Colombia es el español. La religión en el país colombiano es la católica con un 90%. La esperanza de vida es de 75,48 años. En el género masculino la esperanza de vida es de 72,34 años. Y en la femenina de 78,8 años. El alfabetismo en el país de Colombia es de mayores de 15 años, saben leer y escribir. Este porcentaje es de 94,7%. Ahora, continuando hablando sobre la demografía, hablemos sobre los inmigrantes. Los grupos mayores de donde provienen son del mundo árabe, Europa, China y así también como los judíos y gitanos. Según la DANE, en enero de 2016, la tasa de desempleo fue de un 11,9% y estuvo acompañada de la tasa de participación más alta de los últimos 16 años, con un 64,5%. Por su parte, la tasa de ocupación se mantuvo alta y establece en un 56,9% en relación al resto de los 196 países. Hablando sobre la religión, la religión predominante en Colombia es la católica, con un 92% de la población. Y el 8% hace parte de otras comunidades o etnias religiosas, como son los testigos de Jehová, mormones, sectas de origen budista y taoístas. También se encuentran los musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con una representación minoritaria. Ahora, continuando hablando sobre la economía de Colombia, la moneda oficial de Colombia es el peso, el cual se divide en 100 centavos. Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de toda América Latina. Colombia también hace parte de organizaciones internacionales, tales como son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. UNASUR, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, MERCOSUR, entre otras. La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y también para la producción de bienes de consumo para el mercado interno. La economía de Colombia, desde hace de principios del siglo XX, le ha valido un reconocimiento internacional. Gracias a la calidad del grano, sin embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en los últimos años. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente. Colombia es el cuarto productor de América Latina y el sexto de todo el continente. Hablaremos ahora sobre los minerales. Cabe destacar que la explotación de carbón, la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes, tiene un alto nivel en Colombia. Hablando ahora sobre la agricultura, ocupan en primer lugar la floricultura y los cultivos de banano. Y en el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica. Comenzaremos a hablar ahora sobre las exportaciones. En 2015, las exportaciones de Colombia cayeron un 22.01%. Las ventas al exterior representan el 14,51% de su Producto Interno Bruto. Un bajo porcentaje comparado con el de otros países que lo sitúa en el puesto 139 de 189 países. Casi nada del ranking de exportaciones respecto al Producto Interno Bruto. Este año hubo un déficit de su balanza comercial, ya que importaron más de lo que exportan. Según la DANE, las ventas externas del país disminuyeron un 36,6% en valores 30 de enero de 2015, mientras que las toneladas disminuyeron un 16,8%. El 69,9% en las reducciones está explicado por combustibles e industrias extractivas. Si miramos la evolución de las exportaciones en Colombia, en los últimos años se observa que ha habido un incremento respectivo al 2014. El café es su cultivo principal. Otros cultivos considerables dentro de la agricultura son el cacao, la caña de azúcar, arroz, plátano e inclusive los bananos, el tabaco, algodón, yuca, palma africana, flores tropicales y semipropicales. Algunos cultivos menores de estas están formados por cereales, verduras y una amplia variedad de frutas. Hablemos ahora sobre la pesca y circuncultura. Es un país privilegiado con dos mares y con cerca de 2.000 especies de peces, que es taca, trucha, tarpón, pez vela y atún. Hablemos sobre la minería. El petróleo y el oro son los principales productos minerales de Colombia, que son la plata, esmeralda, platino, cobre, níquel, carbón y gas natural. Son otros productos minerales, productos que Colombia exporta con más volúmenes. Está el petróleo, el café, el carbón, la ferroníquel, el banano, flores, oro y sus desperdicios, camisetas, desperdicios del cobre, carne bovina, gasolina, medicamentos y poliprotileno. Productos que importa Colombia. En este rubro está el tigre, el trigo, el maíz, la torre, aceite de soya, aviones, helicópteros, celulares, computadoras, televisoras y equipos de sonidos. Además, los productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Colombia, ya que ambos países forman parte de la comunidad andina. Las medidas no arancelarias. Todas las mercancías importadas deben de ser registradas ante el comercio exterior. Los autoridades de importación tienen una validez de 6 meses a excepción de los productos como son los bienes de capital y los productos perecibles. Además, algunos productos están sujetos a medidas fotosanitarias y el importador debe registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario. Otros impuestos aplicados al comercio en Colombia son los impuestos sobre bienes y servicios, los impuestos al valor agregado, impuestos a las transacciones financieras, el impuesto de industria y comercio regional y el impuesto predial anual regional. También existe el impuesto de registro en un gravamen. Hablemos ahora sobre el enfoque de los productos que podríamos exportar al país colombiano. En el rubro de alimentos, las posibilidades de negocio que podríamos tener en Colombia están dentro de los productos como son el ajo, las alcachofas, las cebollas, espárrabos preparados, espárrabos frescos, los frejoles, las mandarinas, los tangelos, los mangos, las chirimoyas, uvas, aceite de oliva y aceitunas. También figura en el ámbito pesquero los pescados congelados, los filetes de merluza, filetes de pescado congelado, conservas de sardinas, conservas de atunes, conservas de pescados, calamares y potas. En el rubro de snacks, como son los servicios y confitería, están los bombones y caramelos, cacao en polvo, chocolates, productos a base de cereales, galletas dulces, nueces, maíz blanco gigante, así como harina, sémola y polvo de lúcuma que podríamos distribuir en el país colombiano. Otros productos con gran potencial para ampliar un negocio en Colombia son la carne de pavo, café sin tostar, el café sin descafeinar, el páprica, curcuma, orégano, sal de mesa, pisco y la carne de pavo. Las oportunidades de negocio para poder importar de Colombia podrían ser Podríamos importar el café de Colombia para así tener un negocio amplio dentro del mercado peruano. También podríamos exportar la calidad de tortas que puede tener el país colombiano. El petróleo, ya que nuestro parque automotor ha crecido en gran cantidad, podría ser un buen negocio el importar de Colombia el petróleo. Otro, el oro y sus desperdicios, así como el cobre y sus desperdicios, podríamos usarlo en el uso de joyería, en el uso de cables y muchos otros. La gasolina, como ya dije, también es otro producto que podríamos importar de Colombia, ya que ha crecido la demanda en el parque automotor en el Perú. Los medicamentos, ya que día a día tenemos una gran demanda en los medicamentos, gracias a todas las enfermedades que se van descubriendo día a día. Con eso podríamos finalizar esta presentación de todos los indicios que podrían influir en el comercio en Colombia. Gracias. Gracias.